Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La cooperación divino-humana Vamos a Colosenses capítulo 1 y el versículo 28 y enseguida el 29 Dicen ¿Cuál es tu mayor realización en la vida? En cualquiera de las áreas de la vida, tu mayor realización Puedo garantizarte sin conocer tu historia o tu persona Que esa mayor realización no fue de la noche a la mañana No fue un estartazo que trajo ese éxito No, detrás de eso hubo un sacrificio, un trabajo, un esfuerzo, una dedicación A lo mejor hasta un sufrimiento Para conseguir lo máximo que has conseguido en tu vida Pues bien, ser discípulo de Jesús No es diferente a lo que hemos planteado anteriormente Aclaro, no estamos hablando de sacrificios para salvación Estamos hablando de esa cooperación divino-humano para lograr muchas cosas Algunos versículos San Lucas 13, 24 dice Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Subraya la palabra, esforzaos Otro texto bíblico Primera de Corintios 9, 25 dice así Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible La premisa de este texto es Todo aquel que lucha Claro, tiene una corona El cristiano que lucha Obtiene también una corona Con la diferencia que es incorruptible Pero hay una lucha Hebreos 12, 4 Porque aún no habéis resistido hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Ahora ¿Cómo entender entonces que la salvación es gratis? Que la salvación es por gracia Y que no hay que hacer ningún mínimo esfuerzo para ser salvo Y tampoco una cantidad de buenas obras Nos pueden dar El permiso, la autorización O la entrada a la salvación ¿Cómo entender eso? Bueno La salvación Dios la da por gracia Y nosotros ejercemos fe Pero una vez Cuando caminamos ya con Jesús Ahora necesitamos avanzar Y ahora dice Pablo Pablo lo explica así Empieza a producirse muchos frutos Pero esos frutos no son el resultado humano Esos frutos son el resultado de la unión Entre el poder divino Más el esfuerzo humano Igual a éxito Ese es el punto Y Pablo lo que está diciendo acá es Bueno Yo de verdad no logro eso Sino que es Cristo en mí El poder de Cristo en mí Que hace que logremos esas cosas ¿Qué lecciones podemos aprender? Número uno Procuremos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros Número dos No es simplemente creer en el Espíritu Santo Y de inmediato se verán milagros sobrenaturales No El Espíritu Santo usará a quienes permiten disciplinarse Que el Señor nos pueda ayudar Y podamos nosotros rendir nuestra voluntad a Dios Podamos ser obedientes al Espíritu Santo Y esa cooperación divino-humano Nos dará éxitos Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación El Espíritu Santo 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 Gracias.